¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Subisa? ¡Comarse! ¡Criento! ¡Alta! ¡Criento! ¡Feliz! ¡Criento! ¡Feliz! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Solta! ¡Gracias! ¡Solta! 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 ¡Salta! ¡Está Fen Physical! ¡Están en ese momento! ¡Echalo Nacho! ¡Vamos Pablo! ¡Ven, al otro palo! ¡Vamos, jugamos rápido! ¡Cuclillas! ¡Dómate! ¡Saltó! ¡Saltó! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo va esto? Es la primera... ...pidido de palo de toda la tarde! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vaca! ¡Mueve las patas, hermano! ¡Mueve las patas, vaca! ¡Dale! ¡Te quiero hacer arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Fuerza! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Cuid Joaquín, tomate el tiempo. ¡Bad las paredes! ¡Cambio! ¡Ve! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!